Con dos dólares y las ganas de convertirse en multimillonarios, miles de personas están comprando su boleto de la lotería Mega Million en todo el país y Nueva York no podía ser la excepción. Se estima una suma de más de 1.300 millones de dólares como el premio mayor. Bueno, con tanto dinero yo lo primero que haría es ir a mi país, Santo Domingo. Las posibilidades de ganar el premio mayor son una en 302.5 millones, pero eso no es un inconveniente para todos aquellos que ya compraron su boleto, incluso hasta ya tienen planes de qué harán con tantos millones de dólares. Viajar a la luna, el programa ese que anda por ahí, que solo los millonarios lo pueden hacer, pues claro que sí, en el cohete ese no iríamos yo y mis hijos rápido para allá. Veo que usted trabaja vendiendo comida. Vendiendo, a todos saben bien que yo vendo mangú con los tres golpes. Yo me fui para mi país, compro una villa, meto todos mis hijos ahí, mis cinco hijos. Si se gana la lotería, ¿seguiría vendiendo? No, no sigo vendiendo comida, yo estoy muy vieja. Y si al igual que yo, usted todavía no sabe cómo elegir los números a la hora de jugar la lotería, aquí algunos consejos de quienes ya llevan un poquito más de experiencia jugando a la loto. A veces las fechas de nacimiento, a veces son fechas especiales. Me gusta más que la máquina, me coja los números. Yo casi siempre lo juego por la máquina. Yo digo que cuando es para ti, tú sabes, no importa que lo escoja o no lo escoja. Cuando es para ti, te toca y te tocó y ya, y si no, no te toca. Bueno, como les dije, yo tengo mi boleto en mano, jugué todas las fechas, hasta la fecha que terminé con mi ex. A ver si eso me da buena suerte también. Y les comento que estoy frente aquí al edificio, que es una de las opciones que tengo para comprarme algo si me gano la lotería. Cuesta 250 millones de dólares. Es el penthouse más alto en Nueva York. Y les comento por qué cuesta 250 millones de dólares. Porque tiene tres pisos, está en el piso 129 hasta el 131. Son 18 mil pies cuadrados, 23 cuartos, de los cuales siete habitaciones, ocho baños, dos piscinas, dentro y fuera. Y también tiene un salón de fiesta para 300 personas. Así que esta es una de mis opciones en caso de que me llegue a ganar el premio mayor el día de hoy. Y ustedes, ¿qué harían con tantos millones? La verdad, mira, lo dije yo hace rato. En Nueva York sí que saben soñar. Ustedes ya vi a todos los que entrevistaste y tú, Ángel, felicidades, ya lo tienes marcado. Nos invitas y te lo ganas de verdad. Me gustó muchísimo la señora a que le preguntaste qué haría con su premio. Y dijo viajar a la luna. Me encantaría ir a la luna. Y me invitó, por cierto, me dijo que me iba a llevar a la luna. Así que si me ven en la luna es porque la señora se lo ganó. Exacto. Mil gracias, Ángelito. Te mandamos miles de besos. Y quisiera decirte, ojalá te lo saques, pero no porque yo también me lo quiero sacar. Sí, pero ese apartamento está muy caro. Ahí compartimos, ahí compartimos. Porque ya dijiste, gracias. Chao. 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 Chao.